Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se me acerca el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para este inútil Mi puta ciega, sordo, muda Tope, traste, test, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche Y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y no sé cómo es tu amor Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me trae por la izquierda Y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Mi puta ciega, sordo, muda Tope, traste, test, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche Y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ojerosa, flaca, fea, desveñada Torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada Completamente descontrolada Tú te das cuenta y no me dices nada Ves que se me ha vuelto en la cabeza un nido Donde solamente tú tienes asilo Y no me escuchas lo que te digo Mira bien lo que vas a hacer conmigo Música Bruta, ciega, sordo, muda Tope, traste, test, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Bruta, ciega, sordo, muda Y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda Tope, traste, test, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Bruta, ciega, sordo, muda Tope, traste, test, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa que no hace Hola chicos Gracias, mil gracias 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 Gracias